Ombare tu, tare tu de soja 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 Contale tú, dale tú le sona. 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 Contale 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 tú le sona. Yo creo que es muy importante, pero creo que es muy importante. Porque la gente está en el centro de la iglesia, pero también tiene su carrera. Y también tiene su carrera. Así que la gente está en el centro de la iglesia. que en el año 2012 se puede en el año 2017 y vamos a hacer un plan y más difícil de hacer un plan hacer un plan para hacer un plan porque lo que tenemos que ver el plan de la ciudad nos da más a lo que es necesario y más a lo que se puede hacer sí, todo el mundo es muy bueno y vamos a hacer un plan de preparación y vamos a hacer un plan y vamos a hacer un plan Gracias por ver el video.